Sigue en un manto de confusión el incidente en el cual la sociedad dominicana perdió al arquitecta Rosado, pero hay un elemento que le añade más incertidumbre e intriga a todo esto. Señores, el motor en el cual se desplazaba el cabo guiado por el motoconchista y en el cual él hacía o desde el cual él hacía descargas a diestra y siniestra sobre el vehículo en el que marchaba el arquitecta. Sí, ese mismo motor ahora no se encuentra. Nadie sabe dónde está. Y tenemos que preguntarnos si es que acaso existe una relación directa entre el autor intelectual del hecho y el bendito motor. Y mencionamos autor intelectual porque tenemos que comenzar a darle seriedad a esa hipótesis. Porque si descartamos el tema del atraco, algo que en verdad yo descartaría de línea, porque el comportamiento del cabo no se corresponde en lo más mínimo con el de un individuo que estuviese interesado en quitarle sus pertenencias al arquitecta. Y cuando usted desecha esa versión y cuando usted ve que el mismo director de la policía cuando dice que va a esperar lo que tenga que decir el Ministerio Público en busca de la verdad, con esa declaración él está dándole la espalda a la versión inicial que planteó la misma Policía Nacional. Pero ese autor intelectual quizás tenga que ver con algo que está corriendo actualmente en nuestro país y que pretende ser una versión que explique lo que le ocurrió en verdad a la arquitecta. Y me refiero al hecho de que ya mucha gente está hablando de que hay una relación entre ella y la Operación Falcón. Algo que para mí es un soberano disparate y voy o comienzo más bien a explicar por qué. Lo primero es que se dice que la arquitecta y su padre estaban involucrados en proyectos que estaban dentro del entramado de la susodicha operación y que como tal, más temprano que tarde, ella iba a ser llamada a declarar en la Procuraduría y el Ministerio Público. Y que personas interesadas en que ella no diga absolutamente nada al respecto, mandaron a ejecutar el asunto aquel. Eso es un disparate. Y eso, repito, no se corresponde con la verdad, pero ahora mismo explico por qué. Si existe el autor intelectual de lo que le ocurrió al arquitecta Rosado, entonces el mismo estaría interesado en hacer uso de la doctrina del error calculado. ¿Saben ustedes qué es eso? Bueno, eso es cuando yo introduzco un elemento que procura hacer que la gente se fije en eso para desviar la atención y propiciar una desvinculación. Y eso es lo que yo creo que está ocurriendo aquí en verdad. Fíjense que no es casual, o por lo menos para mí no lo es, el hecho de que se ponga a correr dicha evaluación en el momento mismo que el tema de la Operación Falcón vuelve a ser tendencia a nivel nacional tras las declaraciones de Jenny Berenice cuando pronostica y vaticina que vuelven o que vendrán más bien otras operaciones al más puro estilo de la Operación Falcón. Para mí, y como veo las cosas, si existe un autor intelectual, fue este quien puso a correr esa versión de que había una relación entre la arquitecta Rosado y la Operación Falcón. para que se desvincule totalmente su nombre. Me refiero a la posibilidad de que den con él. Además de que propagar esta versión le da, digamos, el input, el beneficio de que la gente fácilmente se iría con la misma porque va de la mano del morro. Y por esa línea las masas serían fácilmente manipulables. No sé qué tú pienses, yo me la estoy jugando como analista. Pudiese ser que mañana salga Jenny Berenice a decir que existía una vinculación entre la Operación Falcón y la muchacha y que a ella, gente interesada en que no hable, la mandó a despachar. Pudiese ser, no lo sé. No existe la mínima posibilidad de que así sea. Sin embargo, yo en particular entiendo que no, que eso es un disparate, que eso es una loquera, pero un disparate y una loquera que se puso a correr con premeditación y alevosía, como se dice. ¿Por parte de quién? Oh, del autor intelectual de todo esto, que es un elemento que tenemos que comenzar a darle peso y veracidad una vez se descarte que se trató de un simple asalto fallido. Dentro del catálogo de voces emergentes de la comunicación disruptiva en República Dominicana también está Visión RDN, así que si eres amante de Impolíticamente Correcto, te voy a invitar, te voy a sugerir a que te des una vueltecita por este canal especializado en comentarios, análisis y que también deja caer de vez en cuando sus primicias de primera mano. Visión RDN con Ariel Lara. Date una vueltecita y te encontrarás con un análisis fresco de la realidad de República Dominicana. La farmacia de los dominicanos es farmacia Medicar GBC porque está abierta todos los días de lunes a domingo porque sus medicamentos están a un 20% de descuento y porque te vas a encontrar con una farmacia Medicar GBC prácticamente donde sea. Por eso es la farmacia de los dominicanos. Viaja Tours te garantiza que cada vez que compres un ticket para una estadía hotelera o un boleto de viaje lo vas a hacer con tranquilidad y seguridad si lo haces a través de ellos y también a eso agrégale que vas a conseguir el precio más competitivo del mercado. Dos pájaros de un tiro que solo te los puede garantizar. Viaja Tours como lo he comprobado yo, un servidor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Información de contacto ahora mismo en tu pantalla. Hay un tema que promete ser dentro de muy poco debate nacional y es la propuesta que ha hecho el ministro de interior Chubásquez quien ahora deja caer que los policías no utilicen o no anden con sus armas de reglamento fuera de sus horas de servicio. Algo que de inmediato el expresidente Hipólito Mejía ha salido a catalogar de soberano disparate. No es la primera vez que Hipólito Mejía a su querido amigo Chubásquez tras este decir cosas en esa línea, dice que es un disparate. Reaccionó a sí mismo cuando Chubásquez planteó la necesidad de un desarme de la población civil. Pero ahora yo te consulto a ti y abro la encuesta en este capítulo de Impolíticamente Correcto. ¿Estás tú de acuerdo con que los policías no anden con sus armas de reglamento fuera de sus horas de servicio? Dime sí o no, dame tu opinión, pero también te voy a revelar por si tú no lo sabes cuál es la imperiosa necesidad que tiene un policía de andar con su arma fuera de sus horas de servicio. Obviamente no serán todos, pero muchos oficiales necesitan tener su arma a mano fuera de su hora de servicio. ¿Adivina para qué? Tan, 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 adivina. Bueno, pues porque se la van a alquilar a las personas que las necesitan utilizar para quebrantar la ley. Y es así como muchos de nuestros oficiales, muchos de nuestros policías se ganan un dinerito extra. Asuma usted que ese es caramba un segundo, bueno, un picoteo que tienen fuera de su trabajo formal de policías. La vinculación del presidente Luis Abinader con el tema de los Pandora Papers ha sido algo inesperado que le ha caído del cielo como anillo al dedo al expresidente Danilo Medina. No es casual y ya lo advertimos en un capítulo pasado de esta plataforma ver o escuchar a Mahín Díaz decir que no había nada de ilegal en el tratamiento de las empresas offshore que había hecho la familia Abinader. Yo con esto no estoy poniendo en duda lo que él diga porque digo, yo no soy experto en ese tema. Ahora sí lo veo desde el punto de vista político. Esas declaraciones del exdirector de impuestos internos no forman más que parte de una, no sé si decir, estrategia o más bien una táctica rápida para Danilo Medina tenderle un ramito de olivo, uno más, a el presidente Luis Abinader. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, ahora va a pasar que mucha gente comenzará a decir que la justicia independiente tiene en esta vuelta que comprobar su independencia jalando a capítulo al presidente Luis Abinader para que explique el tratamiento offshore de sus empresas. Cuando digo offshore me refiero a la práctica de usted sacar dinero del país donde se genera esa riqueza y colocarlo en otras naciones que tienen facilidades fiscales más blandas y hasta cierto punto más favorables. Pero Danilo Medina ha decidido no atacar a Luis Abinader con eso. Y ya lo expliqué en un capítulo anterior. Pero lo que tengo que revelarles a ustedes a raíz de todo esto es que ha caído muy mal en el expresidente Medina la acción de Francisco Domínguez Brito al pararse como un gallito de pelea en dos patas y decirle al PRM que él acepta el reto de que se haga un escrutinio de su patrimonio al tiempo que condiciona esto al tema de que se determine una relación directa en el caso de los funcionarios y altos jerarcas del PRM de sus riquezas con lo que se declaró en la Dirección General de Impuestos Internos. Eso ha sido, digamos, de mal agrado para Danilo. Por lo que dije antes, a él no le interesa que se toque la tecla de los Pandora Papers porque con esa acción él busca mandarle un mensaje claro al presidente Luis Abinader. Estoy equivocado. Muy simple. Eso es fácil de determinar. Fíjese usted en los próximos días cuál será la narrativa de gente cercana a Danilo Medina en torno al tema de la mención de Luis Abinader en el escándalo de los Pandora Papers. ¡Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país! ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PRD está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. Gracias por ver el video.